Esta mañana, en rueda de prensa con el Partido de la Revolución Democrática, el dirigente estatal Víctor Baez Ceja tachó nuevamente de mentiroso al gobierno estatal y anunció que analizan la posibilidad de presentar una denuncia penal por daño a la imagen del partido. El gobierno estatal se encuentra con el engrudo de chobolas. Han dado un avance de cifras y hoy una vez más dan datos de cifras nuevas que no coinciden con las emitidas por ellos mismos. Ellos ya quedaron desnudados, ya quedaron exhibidos, ya quedaron ridiculizados y el pueblo michoacano se está dando cuenta de que la verdad está florando y de que ellos están mintiendo una vez más. Y vamos a dar datos y vamos a dar, a conocer qué vamos a conocer. Y sin duda, esto también decirlo, desde luego que tenemos el derecho y es muy posible que procedamos a demandas jurídicas. Pero para que se, para allá, no como ellos, que de un año y medio nada más mediatizando y que son solamente demandas mediáticas. ¿Pero serían penales estas demandas? Por su parte, el diputado perredista Elías Ibarra manifestó que el Ejecutivo Estatal Cantinflea las cifras y mostró a los medios de comunicación documentación que dijo demuestra que el gobierno miente. Cantinflea las cifras, un día son unas y otras son otras. Tal pareciera que estamos en el programa del Chavo del Ocho con la Chimultrubia. Como dice una cosa, dice otra. Una hoja de la cuenta pública del 2012, donde sí tuvieron 52.758 millones de pesos. El primer informe trimestral de este año, que está en el Congreso con corte a marzo, donde este año se le etiquetaron 61 mil millones de pesos. Los 53 del 2012 y suman los 61 de este año, pues estamos hablando que son 114 mil millones de pesos que le hemos etiquetado en la Comisión de Hacienda y Programación del Presupuesto. Y que hasta el día de hoy no hay nada de nada. No hay obra pública, no hay proyectos, no hay nada. Entonces con esto queda demostrado y se le cae la mentira al gobierno del Estado. Y ellos dicen que han pagado, dijeron 7 mil. 7 mil y pico de millones de pesos. Primero, si esto fuera cierto, pues viola la ley de deuda pública, viola la Constitución local, viola la Constitución federal y viola el Decreto 22 de refinanciamiento. Porque nada más se le autoriza al gobierno del Estado pagar hasta el 5% de su presupuesto de egresos de cada año. Entonces si esto es cierto, pues viola todos estos preceptos. Pero como no es cierto, les entrego la hoja en barras que ellos nos mandaron del primer informe trimestral donde en este año han pagado únicamente la cantidad de 756 millones de pesos. Imagínese usted, los proveedores tienen más de 90 días exigiendo su dinero, su pago, su reactivación a la situación financiera. Y el gobierno tiene el dinero en el colchón o no sé dónde lo tenga y no les paga a los proveedores y contratistas. A pesar que el Poder Legislativo hicimos nuestro trabajo, hicimos nuestra chamba de autorizarle y ellos de conseguirlo. Pues era un llamado primeramente al gobierno del Estado, a Carlos Ríos, al Secretario de Finanzas, a que deje su doble discurso, uno a los medios, otro al Poder Legislativo y a que corrija las observaciones que se le han marcado y que ellos mismos expresan en documentación oficial. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altos Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!